hoy os traigo 64 curiosidad nada solo os traigo 66 pero de nintendo 64 voy a dar una buena ración de data de esas que os gustan a vosotros sabías que 64 viene de 64 bits da que pensar pues lo cierto es que ahora nos quejamos de que las consolas nuevas vienen con pocos juegos de lanzamiento pero es que nintendo 64 en eeuu llegó con dos juegos pilot wind 64 y super mario 64 super mario 64 yo creo que ya se justifica y en japón pues con un juego más uno que no voy a pronunciar porque es complicado pero era una especie de adaptación de un juego de mesa japonés llamado soy y bueno luego la consola tuvo su redención porque llegó hasta los 400 juegos venga vamos a hablar de super mario 64 porque seguro que hay muchas curiosidades que ya te sabes pero a lo mejor esta no y es que en 1996 cuando se lanzó el título nintendo estrenó una guía oficial con ilustraciones inéditas y hasta consejos de millamoto escritos pero acabó eliminándose ni idea he mencionado ya que super mario 64 cambió la historia de los videojuegos nintendo 64 puede enorgullecerse de contar entre su catálogo con uno de los ports más brutales y complejos de la historia hablo de la versión de nintendo 64 de resident evil 2 porque es especial en lo técnico bueno el juego estaba concebido para que cupiese en dos discos de playstation vale 700 megas cada uno pero es que metieron el juego en un cartucho de nintendo 64 con unos 64 megas o sea magia negra de toda la vida he mencionado que resident evil 2 cambio la historia de los videojuegos recuerdas la hyundai convoy 64 no ponme el filtro antiguo en la segunda guerra mundial pues tras haber perdido japón corea del sur decidió restringir las importaciones culturales del país así que bueno fue una especie de tara o baneo diríamos ahora que impedía que japón incluso exportase videojuegos al país y consolas esto llegó hasta los tiempos de nintendo 64 y nintendo tuvo que hacer ahí una ñapa un poco extraña se juntó con hyundai y se lanzó este modelo de consola que ahora es súper rara porque sólo estuvo en pie unos años historia de los videojuegos venga otra curiosidad de un juego yo creo que es conocido no sé si os suena ocarina of time tenemos un vídeo en el que hablo precisamente de todo este juego así que bueno podéis ir a verlo toco la flauta tenéis que verlo os voy a dar una curiosidad extra y es que en el castillo de hirule precisamente podemos encontrar a mario luigi peach bowser josie compañía todos todos ahí reunidos mira mira es que super mario 64 y ocarina of time se llevaban se llevaban bien he mencionado que ocarina of time cambió la historia del videojuego que sí que sí que nintendo 64 tuvo juego juegazos ya hemos dicho unos cuantos pero es que pudo haber tenido más lo que pasa que la consola recibió varias cancelaciones importantes por ejemplo podríamos haber llegado a tener un diablo en nintendo 64 e incluso podríamos haber llegado a tener un gta y resident evil 0 por ejemplo no llegó a nintendo 64 pero era un juego pensado para la consola que luego eso sí se lanzó en gamecube fíjate tú vale un dato más ya os dejo cuál fue el último juego de nintendo 64 pues tony hawk pro skater 3 en 2002 y hasta aquí un repaso breve a la historia de nintendo 64 que es un pedazo de consolón decirnos si queréis que hablemos de otras consolas de otros juegos de lo que sea yo estoy aquí para para entreteneros lo que queráis darle a like suscribiros campanita toda esa parafernalia que en realidad cuesta nada y bueno es que a mí nintendo 64 no se me genera tan buenos momentos bueno espero un momento